Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que diga Félix no es como el carro que para mí mismo, pero lo que diga Félix va a misa. ¡Te queremos, Félix! ¡Te queremos! ¡Vamos, Félix! ¡Muchas gracias, Félix! Muchas gracias, Félix. Cuando sea mayor, me gustaría ser como vosotros. Eso es. Que vida de los maturos. Sí, tú no seas nada. A ver tú. Ya, 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 ya. Una mujer con fuerza. Vamos, eso, eso. Adiós, adelante de una gran mujer siempre hay un gran hombre. Adiós. Adiós, adelante de una gran mujer siempre hay un gran hombre. Gracias.